Hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio fueron ingresados José Luis Gómez Henao, Samir Alejandro Ferrer Vergara y Jonar Steven Quinto Díaz, hinchas del equipo independiente Medellín, que resultaron heridos al parecer en medio de una riña callejera cerca de la medianoche del pasado domingo 26 de febrero. Ingresaron a nuestra institución tres pacientes traídos por la policía. Ellos recibieron politraumatismos en una riña callejera. Al parecer eran integrantes de una banda de fútbol del equipo Medellín. El primer paciente se llamaba Jorge Luis Gómez, un señor de 32 años. El paciente llegó con trauma y herida por arma cortante en región de coro cabelludo, ya se suturó, se tomó una tomografía donde no encontramos alteraciones. Adicionalmente también tenía una herida en dorso de mano izquierda con una fractura expuesta y ya fue tratada por el servicio de ortopedia. Tenemos otro paciente llamado Samir Alejandro, de 30 años, solamente con una herida en dorso de mano ya suturada, sin alteraciones óseas. Y el tercer paciente que se llama John Steven, de 27 años, con una herida en rostro que también fue suturada. Miembros del hospital regional informaron además que los pacientes ya se encuentran estables y se espera que en las próximas horas se les pueda dar de alta.